El gobierno aprueba un nuevo paquete de medidas anticrisis que prorroga rebajas en el IVA de los alimentos, ayudas al transporte y a las familias vulnerables. Así lo ha anunciado tras el último Consejo de Ministros del Año el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La extensión durante el primer tramo del año 2024, el primer semestre, del IVA al 0% de los alimentos básicos y al 5% de las pastas y de los aceites. El gobierno mantiene las ayudas al transporte. Se extiende durante el año 2024 la gratuidad para los usuarios y usuarias frecuentes de ferrocarriles, de cercanías, de rodalíes, de media distancia y avant. Queda fuera de las medidas el transporte público gratuito para todos los menores, jóvenes y personas desempleadas desde el 1 de enero. Si se mantiene un año más el descuento del 30% de los abonos de transporte público urbano e interurbano, que las comunidades autónomas o entidades locales han de completar hasta el 50%, mientras que las rebajas de impuestos a la luz y el gas se retirarán gradualmente. Y asimismo, el IVA del gas recuperará los valores normales a partir del mes de febrero, pasado ya el periodo invernal. En el caso de la electricidad, el IVA pasará del 5% actual al 10% durante 2024. El IVA del gas natural se situará en el 10% en los tres primeros meses del próximo año. También se prorroga el llamado escudo social de ayudas a las familias vulnerables. Como es, por ejemplo, el máximo descuento del bono social, la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas de los hogares y de la bombona de butano, y la suspensión durante todo el año de los desahucios y alzamientos para los hogares vulnerables. Sánchez ha anunciado la prórroga durante un año más del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas y también de los gravámenes temporales a la banca y las energéticas. Estas últimas podrán deducir inversiones estratégicas vinculadas a proyectos industriales y de descarbonización.